La caribeña El supergiros llega a la K millonaria de Colombia. Cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espéralo. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Bienvenidos al sorteo número 4841 de la caribeña sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0784. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia raspa y listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuentran todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo. Autoriza Cool Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9. 5489 es el número ganador del sorteo de hoy, 30 de junio del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.